Y en Medellín, la antena bayerata, Eduardo Villalba Los ojos más lindos, que han visto mis ojos Los tiene una mujer bella, que nació pa' atormentarme No crean que yo soy cobarde, si me ven llorar por ella Porque sus ojos de estrellas, me hieren como puñales Porque sus ojos de estrellas, me hieren como puñales Son tus ojos, Fabiola Gomezalde Ay, son azul marido o verde esmeralda Son azul marido o verde esmeralda Y es tan bello su color, que no lo sé distinguir Cambian con la luz del sol, solo para herirme a mí Para calmar mi dolor, lo mejor sería morir Para calmar mi dolor, lo mejor sería morir Estimados Orlando Andrade, en Barranquilla Y Julio Restrepo, en Valledupar Los ojos de la luz del sol, solo para herirme a mí Bien, pues los ojos de estar Y no lo sé si es morir, que no lo sé si es morir Y no lo sé si es morir, que no lo sé si es morir Y no lo sé si es morir, que no lo sé si es morir Hay los ojos más lindos, que han visto mis ojos Hay los ojos más lindos, que han visto mis ojos Los tiene una mujer bella, que robó mi corazón Sabe que sufro por ella, y goza con mi dolor Será culpa del destino, que yo sufra tanta pena Yo tengo amores con ella, y ella no tiene conmigo Yo tengo amores con ella, y ella no tiene conmigo ¡Suscríbete al canal!